¿Qué tal amigo nuestro de Infórmate Piedra Negras Oficial? Nos encontramos en lo que es la carretera 57, en lo que es su tramo Nava Piedra Negras, donde en estos momentos nos encontramos dándole seguimiento a lo que es este operativo que se implementó bajo los tres niveles de gobierno, lo que es policía estatal, lo que es guardia nacional y policía municipal, así como la coordinación del sector salud de jurisdicción sanitaria, esto derivado a esta caravana de inmigrantes que desde el día de ayer empezó a arribar a nuestro estado de Coahuila, que es la capital del estado de Saltillo, donde buscan llegar a nuestra frontera de Piedra Negras con la intención de buscar asilo político en el vecino país de Estados Unidos. Esto derivado a esta situación del arribo aquí a nuestro estado, en la capital, en Saltillo, la alcaldesa Norma Treviño implementó una junta con los tres niveles de gobierno con la intención de ofrecer, garantizar lo que es sus derechos como migrantes aquí en nuestra frontera, así como lo que es revisar y prevenir y proteger a la población de piraneras de alguna enfermedad, por lo cual los módulos que usted puede ver, las carpas que están instalados en todas las entradas de piraneras, como aquí ahorita que nos encontramos en la carretera 57, al tramo de Nava-Piedra Negras, así como también lo que es la carretera Guerrero, y lo como es la entrada de Ciudad Acuña-Piedra Negras, se encuentran estos módulos, donde pues la idea es estar recibiendo estos autobuses que vienen con las personas que buscan llegar a la frontera para buscar asilo político en Estados Unidos. Pues esta es la situación que se vive hasta el momento, si usted nos ve y nos escucha a través de las redes sociales, pues este operativo está montado en lo que es a la altura de lo que es el semáforo de la empresa cervecera, a unos metros de llegar a lo que es la empacadora Gondi, donde pues vaya este operativo es con la finalidad de detectar los migrantes, darle la atención y la garantía de sus derechos individuales, así como también revisar su estado de salud para prevenir algún tipo de contagio en nuestra ciudad de Piedra Negras, y a la vez también, pues obviamente llevar un control de esta llegada de esta caravana de migrantes, que como les comentábamos un momento, esto arribó el día de ayer por la tarde domingo a la capital del estado. Pues esta es la información que tenemos hasta el momento en lo que es la carretera 57, donde se está llevando este tipo de revisiones para detectar a estas personas que buscan cruzar y buscar visa humanitaria en Estados Unidos. Muy buenas tardes.